¡Suscríbete! La comunicación telefónica con Flavio Asano Y así está Flavio En estos momentos No puedo poner el canal No puedo ponerlo La muela te operaron, no los dedos No, pero no sé, estoy acá con No sé, no No puedo poner Telemax Pongo Enter y no lo puedo poner Ah, la compu No, ¿qué compu? Estoy en la casa de un amigo que tiene Telecentro ¿Y Canal 2 no va? No sé cómo ponerlo HD 1004, y si es analógico el 02 A ver, pará Búscalo, búscalo tranquilo ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás dolorido? Creo que ahí pude, pará Dame un segundo Vamos, abuelo, vamos Le llevo la chata, abuelo, si quiere La anestesia debe ser Ahí está Ahí está, vamos, pará, pará Ahí está, TN no, TN te odio No, no, no Acá está Acá está, qué grande borde Hola, Flavito ¡Eh! Uy, me pusieron la foto con la muela Claro Eso decíamos Claro, claro, hermosa Divina esa foto Es divina esa foto ¿Cómo estás, amigo? Bien, 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 bien Pero es muy fuerte la foto de Ricardo Garina Ahí del costado Sacala Sacala la boteja de Sevenapes La sacamos Ahí está, mirá Ahí Parece que estás en el E-Toys Sí Bueno Igual puedo hablar un poquito mejor que vos Hoy, por lo menos Bueno, nada Los quería saludar Estoy muy mal Tengo la mitad de la boca dormida Me sacaron la muela de juicio 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 Es feo Es feo porque te babías todo ¿Viste? Cuando está No, no Cuando te ponen anestesia Te babías todo Me sale mucha sangre Pero bueno Vamos para adelante Estoy viéndolos Antes nos estaba escuchando por la radio Pero ahora los quise ver Y siento mucho lo que pasó Con tu mención de pelo blanco ¿Viste? ¿Viste lo que es? Parece ese Charry Pero bien Sí, bueno Ojalá fuera Charry Pero no Para mí garpa igual eso ¿Qué va a garpar? Es una cosa que se interesa Para mí garpa Para mí garpa Para mí garpa Es rarísimo Nuestra invitada Siente con la cabeza Todavía no la presentaste Pero ella dice que sí Bueno, va a quedar bien Escuchame una cosa Esperá que te van a saludar Sí Porque Están los estudios con nosotros Sandra Villarruel Fuerte un aplauso Fuerte un aplauso Hola Flavio ¿Cómo estás? Fuerte un aplauso Ahí está, muy bien Mirá que buscás excusas Para no venir a entrevistarme Yo no Yo no me imaginaba Que tanto me detestabas No, Sandra Me hubiese gustado Estar ahí Porque Nosotros hemos tenido Muchas conexiones Sin que vos lo sepas A la pelota Se nos fue imaginario Está en mi stand-up Eso En mi nuevo stand-up Está ese Ese segmento de mi vida He hecho feliz a mucha gente Lo sé Yo sé que vos Sos una de esas personas Que ha conectado Con 16 millones de argentinos Sin saberlo Sí No, no Es que lo sé Porque yo no entiendo Sabés que la gente Te lo debe decir, ¿no? Sí, no Pero aparte ¿De qué forma? Yo lo digo en el stand-up Porque de repente Voy caminando por la calle Y viene una pareja Y él contento Me dice Al lado de ella La acordea Y le dice Yo me tocaba con ella No sabés La que te dediqué No Y la mina Se pone contenta ¿Entendés? Y después entendí Porque, claro Cuando llega a la casa El flaco recordando ¿Qué hace? Le da murra Como loco ¿Me entendés? Entonces Es activadora Sí, claro Es activadora Te tengo que confesar algo Yo una vez No podía terminar Con una chica Y terminé pensando en vos Así que Muy sutil Muy bueno Muy bueno De salón De salón Sandra ¿Qué? Pásenla bien Los dejo Que me duele mucho la boca Los sigo viendo No, no Tratá en serio Tratá de no hablar Exacto El domingo El domingo Tenés un programa de televisión Cuídate, Flavia Por favor Sí, sana, sana Colita de rana Cuídense Los voy a seguir viendo Besos agarrones Besos a toda la banda Chau Dale, besos grandes Besos grandes Hielo, hielo Está mal este pibe Sí, lo que pasa es que Está mal El vendí está jodido ¿A qué médico le tenés miedo? No, no, no le tengo Yo soy muy pro salud Sí, soy muy pro salud De hacerme los chequeos No, no le tengo miedo La medicina tiene que ser preventiva Si no, no es medicina Exacto Exacto Salen con eso los médicos No, pero es cierto Escuchame, el ruidito al torno ¿No te molesta? No, no, no Es mal Le mando un beso a Darío Taucedo Que es el que me mantiene La boca divina Sí, ahí va Flavio también Van todos ahí Vamos todos Y si es un genio Es un genio Me está haciendo Que espero que sea pronto Me está haciendo Una dentadura Para un personaje nuevo Que voy a desarrollar Así que Eso no lo va a dejar Muy bien parado Pero Bueno Detalle Es ficción Es ficción Es ficción ¿Y esa después Te la podés llevar a tu casa? ¿Eh? Una vez que termine el No, no Sí, la voy a tener yo Siempre algún jueguitito nuevo ¿No? Te lo imaginaste, ¿no? Ya sin dientes Imagínate todo Qué chancho Qué lindo que es ¿Sabés que te quiero preguntar Por algo que Flavio dijo Yo te conozco Sin que vos me conozcas Y demás Sí ¿Vos arrancás en qué año en la tele? En la tele en el 82 Que ahí te haces visible Digo, ¿no? Ahí me hago visible Y famosa a partir del 87 ¿Famosa a partir del 87? Con el personaje de Hola, señor carnicero Exacto De Lolita La gente aplaudía, ¿eh? Sí ¿Sabés que la gente aplaudía? En serio Con ese personaje Sí, sí Porque Sandra Si lo pueden buscar Los chicos de Telemax Eh Sandra entraba a una carnicería Con una minifalda Casi nada Sí, era como un vestito Con tutu Un vestito muy cortito Sí Y siempre Te agachabas a agarrar algo ¿Te acordás? Sí, siempre se me caía el osito Y el quilombo que armaba Digo Parece Naifa ahora, ¿no? Digo, con lo que pasa Mira, ahí está Ahí está Es Naifa ahora Es recontra Naifa ahora Bueno, bueno, no tan Naifa Bueno Tampoco tan Naifa, ¿eh? Y a comparación Sigue estando muy bien todo Sigue estando todo muy bien En Showmatch Han llegado hasta A verse Cosas Peores Sí, claro, claro, claro Sí, sí, sí Bueno, pero justo lo agarré Naifa, naifa Me doy vuelta y vi esa imagen Pero bueno, está bien Mirá Bueno, está bien Ese momento era extraordinario Sí, sí Extraordinario Ahí chocaban todos los autos No, no Hacían un quilombo Sí Hacían un quilombo No, tremendo En un momento donde La sobreinformación que hay hoy No estaba No estaba internet Pongamos en contexto Había cinco canales Sí De los cuales uno se veía muy mal Que era América América, sí Siempre se veía mal el dos Sí, sí, es cierto Siempre se veía la plata Y la antena no me la daba El dos se veía mal, viste Tenía que decir Abuelo, subíte a la terraza Como va la antena Nunca se veía bien Un día me convocaron Para ir a trabajar a América Cuando termine con Porcel Y yo no fui Porque se veía mal el canal Se veía mal siempre Me acabo de acordar Bueno Y Canal 9 Eso era Las gatitas y retornos de Porcel ¿Era eso? Bueno Me día muchísimo Era el canal más fuerte Canal 9 en ese momento Y porque estaba Olmedo Nosotros estábamos los jueves Y Olmedo los viernes Era muy fuerte Y creo que el miércoles Estaba Calabromas Una cosa así Claro, todo el segmento humor Todo el segmento humor Sí, y estaba Mario Zapag Seguramente dando vueltas también Por ahí Estaban los uruguayos Ah, sí Hiperhumor Hiperhumor Espaltera, Almada Genios Genios Qué divertido Tenía toda esa programación Estaba re fuerte Canal 9 en ese momento Sí, sí Y vos también También tenía Lo tenía que decir Lo tenía que decir Efra Ahora no sé qué fue lo que pasó Supongo que deben ser Mis apariciones A partir del 2011 Este, y el personaje fuerte Que hice en Cuatro colas Y un funeral Que se nota que los padres Le mostraron a los hijos Entonces hay chicos de 20 años Que me conocen ¿Entendés? Claro Este, y O ven en las redes Viste Que en las redes Alguno postea Algo de la nena Y entonces Se van enganchando Entonces antes Era la velita Ahora soy la mil Bueno Bueno, bueno Claro, claro Bueno, pero está bien Pero entras dentro De la categoría De nenas De nenas Viste Las nenas pervers De la televisión La nena ratonera Estás Julieta Prandi Estás vos Está la pechocha También Es como un segmento De nenas Que Te digo que estás muy activo Por siempre Y sí, por siempre Forever Forever, claro Es por siempre ¿Qué te quedó A aquella época? ¿Te quedaron cosas? Amigos Este Cosas para vos ¿Tenés algún vestido de eso Por ejemplo en tu casa? No, los tiene todo Canal 9 No me los quisieron dar Tienen la colección completa Y Estebanés Sí Tiene el del teatro Que era el vestido de novia Porque en el teatro Yo me casaba Y este Y nunca me quisieron dar nada O sea que no tengo Ningún recuerdo Nada Salvo el que llevo en mi corazón De ese personaje maravilloso Que agradezco la vida Que me iluminó Este ¿Cómo salió ese personaje? Me dieron el guión Y el personaje era Re zarpado O sea era Mucho maquillaje Así vestida Y yo era zarpada En vez de ser La nena inocente Y me parecía Que era mucho Viste Porque en ese momento Estar vestida así Era estar en bolas Claro En la tele Y entonces Dije No, no Esto es mucho Viste Mucho Me parecía que no me iba a quedar bueno Y yo En mi núcleo Privado Yo hablaba así Entonces Entonces dije A ver Probemos De esta forma Con el guión Que bueno A ver si sale Sí, sí Y compruebo una vez más Que cuando uno hace Un personaje Lo crea Desde Desde Las entrañas Es imposible Que no tenga éxito Es imposible Es imposible Lo mismo me pasó Con Sisi Que Sisi Como no tiene televisión No tuvo otra ascendencia Pero Sisi Es una Chica de departamento De Un perfil así Medio Grasum Sí Pero se viste Y se empincha Porque es cara Se viste Y se empincha Muy bien Entonces Nada Es muy graciosa Sí, sí ¿Cómo fue la relación Con Porcel? Porque de Porcel Se han dicho Un montón de cosas Buenas y malas Sí, buenas y malas Pero últimamente Más malas que buenas Porque desde que falleció Unas cosas Salieron medias Como fuleras De él ¿Cómo fue tu La relación con él? Mi relación El primer año Fue bárbara Fantástica Y el segundo año Me parece que Que él no En ese momento Primero el machismo Estaba Y segundo Una competencia Yo no 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 me imagino Pero A mí La sensación Que me dio Es que él No se bancó El éxito De ese personaje No se bancó Tu protagonismo Exacto Que te destaque Vos en ese sketch Y no él Exacto No, nos destacábamos Los dos Porque la nena La nena Sin él Era Yo te puedo hacer Un monólogo No ahora Porque no Me sentiría ridícula Vestida de la nena Pero Sola No No tiene El mismo Taming Que con él Yo lo podría hacer Que se yo Con un Rolly Serrano Con un Este Con un La Tota ¿Me entendés? Santillán Con alguien así Podría hacerlo Picado Si yo tuviese Menos edad Bueno Y cómo terminó La relación El primer año Bien El segundo Mal Y ahí No Me banqué Todo el año ¿Tuviste peleas fuertes? ¿Tuviste cosas feas o no? No, no, no Porque lo de él Era un trabajo Muy sutil De degradar Mi letra De cortarme letra De tirarme eso Y de sacarme Protagonismo Como la nena Me puso la viuda Me puso cuadros musicales Entonces la gente decía Ah y aparte Cantás y bailás Ah y aparte Entonces era como que Le molestaba Porque en ese momento Yo tenía 24 años Y las mujeres surgían A partir de los 28 30 años Por eso la nena Se llama Lolita Porque las Lolitas Tenían esa edad O sea yo era Una Lolita En ese momento Ahora tienen 11 años Las Lolitas Sí Cambió un poquito Claro Cambió un poco ¿Y fue por un casting Que entraste ahí? Sí Siete castings Y sí Y estuve a punto De no quedarnos Sí Pero fueron siete castings Para Porque yo empecé El primer mes Del programa Yo era Una de las gatitas Claro Las que bailaban No Las que entraban Eran Eramos Teníamos varios colores Yo era la blanca Sandra La que ahora es política Era la negra Y yo entraba con ella Éramos las dos Sandras Que entrábamos juntas Y este Y Se tenía que ir De la Sila Alfano Porque estaba ya A punto de parir Y armaron Este sketch Este sketch Que inclusive Vuelvo a repetir La letra no era así Inventé yo toda la letra Gracias a Dios Jorge nunca leía un guión Nada Nada O sea que te seguía vos Me seguía a mí Sí O sea que imagínate Lo que significa para mí Ese sketch Porque la letra era 100% mía Sí Pero un desafío Porque entrar y Y no Sí Una jugada Lo que pasa es que yo Cuando hice ese personaje Ya era Artista internacional Ya había ¿Me entendés? Había surgido Era primera Primerísima figura En Perú Había sido Primera vedette En Este En Chile Ah Ya venías con mucho laburo Yo venía con 7 años De carrera Claro Yo venía No 5 5 años Trabajando a full Bueno Nos vamos a ir a vender En un ratito Pero te quiero dejar Algunos tips Para después de la tanda Dale El otro día Vino Ana Máferreira Acá Ay sí Y estuvimos hablando Bueno Lo de siempre Entonces Le pedimos tips Para decir No Este tipo ya Cuando lo veo Lo tacho Digo no Este no va Sí Sí ¿Cuáles son los tips Que vos Al solo mirar a un tipo Decís no Este jamás en mi vida Ella dijo Me pasó a buscar una vez Se bajó del auto Y tenía zapato blanco Sí Dije no No Me dice que me dolia la panza Zapato blanco no Es un límite Es un límite Que no Puedo pasar Tiene que tener un yate De más de 10 metros De prueba Claro Para usar zapato blanco Tiene que tener un yate Mínimo No puedo usar zapato blanco Por la vida Claro Pensá Para que le cuentas A la gente del otro lado Tres tips Que vos Cuando ves un tipo Decís no Esto no corre más O para vos No corre nunca Esto se hace al horno Nos quedamos hasta Las 4 con Flavio Y su muela Que la tiene complicada A todo esto Antes de ir a vender ¿Cómo está el tránsito Garrone? Bueno Hay bastantes Complicaciones Hay demoras en congreso Hay una manifestación Van marchando Por Rivadavia Y Río Bamba Hacia la plaza Miserere Y también caminan Por Cerrito Para la plaza de Mayo Así que chicos Está complicado El tránsito En la ciudad Y también hay reducciones Por obras En Independencia Entre Jujuy Y Catamarca Y Urquiza Y Sánchez de Loria General Paz con demoras Y en la zona de retiro También hay demoras No te muevas Decime que el fin de semana No va a llover No Va a ser espectacular 26 la máxima El sábado Recién cuando venía Para la radio Me fijé Y hay sol El lunes está complicado El lunes No importa El lunes No importa El lunes Es el día que va a Efra A hacer gimnasia Y con el personal trainer Martes Ah martes Tienes razón Martes mucho viento Este invierno Conectarse a Radio Latina Es mucho más fácil Solo tenés que buscar La aplicación En el store de tu smartphone Invierno 2016 En Radio Latina Reviví las mejores entrevistas En nuestro canal de YouTube Radio Latina 1011 Hacer que el papel de regalo Se rompa Hacer que se abra la caja Hacer que los ojos se agranden Hacer que la sonrisa aparezca Hacer que la sorpresa Hacer que la sorpresa